Provisar un rato, el canto al cielo Escucharé el canto de los pajarillos que vuelan en el firmamento La luna me da las fuerzas para volar Yo pierdo nunca la fe y siempre me pongo a pensar Para bien, caminaré Nunca me detené Siempre hay algo mejor que hacer Sobre las hojas de los árboles Hay tanto llor que cuando llueve Resplandece después a los dos Y dañar mi ansia Respeto por la humanidad Oye, belleza Que me hace bien la realidad Quiero buscarte entre firmamento Y da la gracia Lo divino Quiero socorrer Cuéntete Ve y volví Aquí estoy De nuevo Improvisando un poco lo que se hace Sin alguien Sin alguien que me acompañe Solo sale de aquí Algo que quiero expresar Sin tener nada que evocar Estoy en el Espíritu Estás ahí Escuchadote Sin tener nada Sin Nether Cada vez pasa, cada vez más cerca de lo que quiero decir. Entre las estrellas están las rosas, vuelan todos los ratos de paz. La oscuridad se hace hermosa, la brillante es que su res planchó. Cada mañana siguiente, nace una nueva mañana. El cielo se hace nuevo para vivir y ser feliz. Eso es todo lo que tengo que decir.